¿Quieren que les cuente cuál es uno de mis mayores secretos en la cocina? Pues los electrodomésticos Black & Decker. No pueden faltar en todas mis recetas. Les cuento, tienen dos años de garantía y es la marca número uno en electrodomésticos. Recuerden, Viviana utiliza Black & Decker. Muy buenos días amigos y nos llegó el día de la Nochebuena. Mañana estaremos en Navidad, gracias a Dios dándole muchísimas gracias también a ustedes por habernos acompañado durante todo este año y recordándoles que para el próximo año venimos todavía con muchísimas más cosas lindas para ustedes. Bueno, hoy en este día de Nochebuena vamos a hacer un postre como les expliqué ayer que si ustedes no tienen el postre para hoy en la noche o para el almuerzo de mañana van a decir, es cero, es lo que yo estaba esperando y eso es lo que quiero. Que sea sencillo, sabroso, digno de una gran ocasión en familia como es la noche de hoy o el almuerzo de mañana. Así que vamos paso a paso a compartir esta receta. Veamos la promoción del día. Amigos y ahora es tiempo de participar y ganar porque para esta semana nuestra promoción 900 les regala la batidora KitchenAid y un juego completo de ollas de 10 piezas. Todos estos premios pueden ser suyos, se llama 9008-0707-0707 y usted podrá ser el ganador. Bueno, primero vamos a hacer la crema. Los vamos a licuar. Tengo dos tazas de leche, leche desgrasada o sin grasa preferiblemente. Tengo una lata de leche evaporada que es taza y cuarto. Para la gente que nos está viendo desde Colombia que no tienen leche evaporada, pueden sustituirla por crema. Tengo leche en polvo. Vamos a poner dos tazas. Yo voy a licuar en dos tantos, así que no la voy a poner ahora toda. Pero si vayan anotando ustedes las cantidades. Tengo azúcar. Tres cuartos de taza de azúcar. Tres yemas. Y muy importante nuestro patrocinador del día de hoy, la fécula de maíz maicena. La única y original que no solo nos sirve para hacer estas ricas salsas, cremas pasteleras, también sirve para empanizar, para darle textura a muchos postres. Es ideal. Vamos a ponerle seis cucharadas. Y ahora ya vamos a verter un poco en nuestro utensilio de starnal que tengo por acá. Para ahora poner el resto de la leche pinito. Vamos a poner el resto del azúcar. Y volvemos a licuar. Vamos a llevar al calor. Eso sí les recomiendo que estén revolviendo constantemente porque tiene yemas y tiene maicena. Así que va a espesar muchísimo. No solo eso. Puede pasárteles el punto. No tienen que dejar que hierva tan solo que espese. Muy bien. Vertemos entonces ahora el resto. Y ahora sí, como les dije, vamos a cuidar nuestra cremita hasta que comience a espesar. Quiero recordarles que la licuadora que les recomendamos nosotros es la Black Mass Decker y la Fusion Blade. Ahí la están viendo. Fusion Blade. Ahí están viendo el nombre, ¿verdad? Así que si todavía no ha comprado el regalo para esa persona que le gusta tanto la cocina y le quiere dar una excelente licuadora, les recomiendo esta Fusion Blade. Yo me voy a quedar revolviendo esto hasta que comience a hervir. Cuando esté en su punto, regresamos. ¿Les parece? Bueno, aquí tenemos lista ya la crema. La pasé a su tazón para dejarla enfriarse completamente porque no puedo montar el postre hasta que no esté frío. Ahora, por acá tengo dos tazas de Whip Topping que es la cobertura y relleno para pastelería y repostería concentrado, ¿verdad? Whip Topping lo conseguimos en tips. Si no lo tuvieran, porque yo creo que ya la mayoría lo tenemos en refrigeración, nos sale cada apuros con miles de recetas para lustrar, bueno, para todo, ¿verdad? Pueden cambiarlo también si quisieran por crema dulce. Eso sí, bien, bien frío debe estar al igual si estuvieran usando crema dulce. Ustedes conocen el mosto, que es un jugo de uvas de Don Simón. Vamos a ponerle seis cucharadas de mosto Don Simón. Recuerda el teléfono de Don Simón es 2282-1962. Ahora voy a batir hasta que comience a marcar formas. Ya tenemos la crema chantilly batida con el mosto de uvas o jugo de uvas. Entonces ahora aquí tengo una manga. Vamos a ponerlo acá. y entonces tenemos la crema ya fría, la crema chantilly. Tenemos las uvas que las tengo por acá y tengo la que el otro lado tenemos los dedos de señora. Así que estamos casi listos para comenzar a montar nuestro tráiler. Voy a traer la copa. Si quieren nos quedamos con Locatel para que vean una de esas novedades que nos ofrece siempre Locatel, nuestro supermercado de salud. Bueno, y hoy Locatel nos trajo otra de sus novedades. Recuerden que Locatel es nuestro supermercado de salud. para aquellas personas que llevan un régimen alimenticio que cuentan todo lo que deben consumir ya sea por como les digo por dieta o por salud también lo más importante vean que lindo nos trajo estas balanzas. Tenemos esta que no solo pesa sino que también calcula suma y guarda. Y esta otra esta cuchara balanza es ideal para especias y herbas también es desmontable tiene la función de suspensión integrada muy necesaria para estas personas que miden las porciones importantísimo. Recuerden que en Locatel los consiguen estos dos productos como todos los que siempre les estamos presentando pueden llamar al 2272 6611 Locatel su supermercado de salud o bien visítelos ya sea en Momentum Pinares o en la sabana a la par de McDonald's frente al Estadio Nacional. Y ahora sigamos con más. Bueno y les recuerdo el número de teléfono de Locatel es el 22726611 recuerden que aparte todas estas novedades que les mostramos también tienen todas las medicinas que se necesiten y servicios de óptica bueno de todo tienen así que es muy muy completo bueno ahora entonces aquí tengo listo las uvas como les dije la crema que ya está fría tengo la crema chantilly y tengo los dedos de señora que son aproximadamente 200 gramos entonces en la copa de Trifo o esta copa una copa grande una dulcera grande lo pueden hacer también lo que ustedes prefieran yo voy a partir los dedos de señora por la mitad ustedes saben que también se conocen como soletas bueno tienen varios nombres así que mejor vamos a un así se dice de los dedos de señora en Costa Rica los conocemos como dedos de señora también en otros países se conocen como soletillas soletas lenguas de gato chiquiadores dedos de dama o por su nombre en inglés lady fingers si no consiguen los dedos de señora que a veces cuesta un poquillo aunque ya ahora hay varias marcas disponibles pueden utilizar cualquier galletita que ustedes quieran son muy muy delicadas muy ricos ¿verdad? así los ponemos voy a poner uno en el centro y voy a llegar hasta acá nos vamos a una pausa y ya casi regresamos con más muy bien ahora después de que pusimos la primera capa de dedos de señora en el fondo de la copa ponemos así en forma irregular vamos a poner la crema esta crema que está deliciosa ustedes saben que este postre ustedes lo van a servir en dulceritas y así por cucharadas ¿verdad? un cucharón y listo es un postre desordenado digamoslo así ponemos la crema la crema chantilly como recuerdan la pusimos en una manga para que sea más fácil ahora colocarla acá ponemos entonces así así todo alrededor y vamos a distribuir encima las uvas que también las vamos a partir por la mitad aquí tengo unas partidas por la mitad y eliminamos la semillita ojalá que puedan conseguir este good topping de tips porque ahora estábamos hablando que sabe tan rico así solito así batido con el jugo de uva o el mosto de Don Simón queda delicioso entonces ahora vamos a poner las uvas yo las voy a poner así como en forma decorativa las que quedan contra la copa en el centro lo ponen como ustedes prefieran bueno ahora aquí en el centro las pongo de forma irregular y tampoco lo tenemos que cubrir ahora vamos con crema vean que empezamos dedos de señora crema crema chantilly uvas ahora no repetimos de mismo orden sino que ponemos primero crema para que estas uvas queden bien sabrosas con la crema traten de no poner encima de las que tenemos a los lados para que se vea bien bonito el postre en la copa bueno lo llevamos a la mesa porque como les dije rapidito al servir ya con un cucharón ya cambia la cosa queda para la foto ahora tenemos más dedos de señora por acá que también los ponemos en forma irregular estas copas son engañadoras uno dice que poquita capacidad y no vean sirve sirve uno y todavía nos queda despacio después de los dedos de señora vamos con más crema chantilly bien yo me voy a quedar haciendo esto vamos a una pausa y ya casi regresamos con más continuamos con nuestro postre de navidad el trifle de uvas recuerden que lo último que puse fue la crema chantilly ahora vamos a poner más uvas aquí a los lados y repetimos las capas ¿verdad? crema el resto de la crema la ponemos ahora o pueden dejar un poquito para decorar ponemos más dedos de señora y terminamos con el resto de la crema chantilly y de las uvas yo les he preparado con todo el cariño y todo nuestro equipo también de Vivienda Cocina que somos muchos que estamos detrás de este programa trabajándolo con todo el cariño un especial un mensaje navideño así que lo quiero compartir con ustedes en estas fiestas la magia sea tu mejor traje tu sonrisa el mejor regalo tus ojos el mejor destino y tu felicidad mi mejor deseo feliz navidad bueno y ahora sí estoy poniendo la última capa de crema de un poquito como les dije para decorar ponemos más deditos y mientras yo termino estos detalles vamos a revisar la lista de ingredientes para nuestro trifle de uvas necesitamos dos tazas de leche una lata de leche evaporada o sea taza y cuarto más o menos dos tazas de leche en polvo sin disolver tres cuartos de taza de azúcar tres yemas y seis cucharadas de fécula de maíz maicena luego necesitamos dos tazas de whipped topping o crema dulce bien fría seis cucharadas de jugo de uvas o mosto don simón doscientos gramos de dedos de señora y aproximadamente unos quinientos gramos de uvas partidas por la mitad y sin semillas bueno amigos y así terminamos este día de noche buena recordándoles que mañana veinticinco de diciembre por la programación especial de Teletica Canal 7 no tendremos programa pero si el viernes veintiséis estoy de nuevo con ustedes y una receta más vamos a comenzar con las recetas especiales para el fin de año que Dios los colme de bendiciones se cuidan muchísimo se portan muy bien y que en todas esas mesas hoy en la noche esté presente Dios y todos en familia unidos por mi parte les prometo que mis oraciones de esta noche los tendré a todos ustedes presentes y todas esas mesas hermosas que me acompañan durante el año feliz navidad que me acompañan que me acompañan CC por Antarctica Films Argentina